¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces, hablamos de comercio, gastronomía, agricultura, que lo tenemos aquí. En esta feria está previsto, cuando usted habla de los restaurantes y los diferentes centros que incluso ha arrendado, el expendio de productos gastronómicos, lógicamente. De productos elaborados y productos listos para la venta. ¿Y cuando habla de comercio? De comercio, productos también de la actividad de comercio. ¿Esta representación del ENGAR estará también en los consejos populares o solamente en la sede central de la calzada? No, no, estará en todos los consejos populares como años anteriores. Entonces, pasemos a la agricultura. El subdelegado. Importantísimo el tema viandas, hortalizas, siempre en la mesa de los cubanos, pero sobre todo para esta jornada. ¿Cómo están los preparativos para estos días? Bueno, desde la primavera de este año, los agricultores nos hemos estado preparando para este fin de año, como bien usted explicaba, ha sido un año duro de trabajo y un año de bastante sacrificio, por si fuera. Nosotros tenemos la estrategia hoy ya, acá en la provincia, que va a decir, van a haber presencia de las cuatro viandas fundamentales. Nosotros va a haber presencia de yuca, va a haber presencia de plátano en sus tres variantes. Vamos a tener la malanga y vamos a tener el boniato. Es decir, que hay las cuatro viandas fundamentales. Va a haber presencia de estas ferias. Estamos planificando una feria con más de 5.000 quintales. Es decir, dos ferias. Una el día 23 y una el día 30. Y al igual, tenemos la estrategia hoy de la hortaliza. Todos los cienfoderos, los cubanos, tenemos que llevar la hortaliza a nuestro plato en diciembre. Y ahí tenemos ya la estrategia de la lechuga, es decir, la lechuga en abundancia. No solo para la cabecera provincia, sino para los ocho municipios, que también van a estar realizando este tipo de ferias. Dos ferias igual que no pueden competir. Es decir, no va a ser el mismo día que estas provinciales, pero sí está la estrategia para poder desarrollar en cada uno de los territorios. Y tenemos también organizado aquí el maíz tierno que tradicionalmente también ha llegado el plato de los cienfoderos en diciembre para que esté presente en las dos ferias que tenemos planificadas. Hay una queja reiterada de los habitantes del resto de los municipios, inclusive trabajadores nuestros que no son del municipio Cabecera. Y nos dicen, en las tradicionales ferias que hacemos nosotros acá todos los sábados, vienen de los diferentes municipios a ofertarnos productos a los cienfoderos y escasean en sus municipios. En estas ferias de estos dos días señalados, ¿también vendrán los municipios a ofertar y está garantizado entonces el producto allá en esos territorios? La estrategia provincial va encaminada a que sí tienen que estar los municipios acá en la provincia. Tienen que estar porque el fondo de tierra que tenemos hoy en la provincia, la parte agrícola está más fuera del casco, es decir, de la cabecera provincial. Y tienen la garantía también de lo que se esté ofertando acá en la provincia, la oferta en los municipios también, en días distintos al que va a estar desarrollándose acá en la provincia, pero sí hay garantía de esos productos para que exista estable en los municipios de esta provincia. Acebal, se ha hecho también tradicional en las jornadas finales del año que los diferentes restaurantes en nuestro territorio organicen cenas dirigidas a la familia y con características especiales por las jornadas y también desde el punto de vista de los platos a servir que tienen que ver con la comida típica cubana, etc. ¿Cómo se ha diseñado esta vez? Tengo que reconocer que se está haciendo un trabajo fuerte por la provincia, la máxima dirección en estos momentos. Se están creando las condiciones para agrandizar las cenas de los días 24 y 31 en cada uno de nuestros restaurantes, de acuerdo a la especialidad que tenga cada uno de estos. No obstante eso, no solamente esos dos días, los demás días de fin de año también se garantizarán cenas. Las reservaciones serán el mismo día, en la misma unidad. Es decir, que está la posibilidad de que las personas acudan el mismo día, a partir de las 9 de la mañana, a cada uno de nuestros restaurantes y de ahí puedan hacer su reservación para la cena de ese bar a partir de las 6 de la tarde. Nos dice el subdelegado de Agricultura que para estos días señalados están garantizados los recursos según la estrategia de la provincia. Y yo pregunto, ¿los restaurantes estarán representados en la feria del 23 y del 30 con comida, con productos elaborados? Y después tendrán al día siguiente sus cenas por los días señalados. ¿Están garantizados los productos? Están garantizados, ningún tipo de problema. Eso lo hemos hecho en otras ocasiones y en este año lo repetiremos. Y no solamente el 24, el 25. Es decir, todos los días de fin de año estarán garantizadas las condiciones para nosotros prestar servicios en cada uno de nuestros restaurantes. ¿En todos los restaurantes de la capital? En todos los restaurantes. ¿Y se incluirán los municipios? También se incluirán los municipios. Subdelegado, hay un tema que no lo hemos tocado y estoy seguro que los teléfonos están al sonar o el productor ya llegará con esos mensajes. Los precios. Para estas ferias, ¿cuáles serán los establecidos? Los que están hoy topados, aparecerán otros. ¿Qué pasa con los precios? No, los precios son los que están concertados por el Comité de Concertación de Precios. ¿Qué son los precios establecidos? El Comité de Concertación de Precios es un comité que funciona con la participación de la agricultura, conducido por el gobierno con participación del productor. Y es lo que se avalúa en la provincia. Esos son los precios que se van a llevar a cabo en Estados Unidos. Yo les propongo a ustedes y a los amigos televidentes una pequeña pausa. Veamos uno de nuestros trabajos del equipo de exteriores y de enseguida estamos de regreso. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. La Feria de la Calzada de Dolores se ha convertido en un verdadero suceso para bien y para mal. Para bien de quienes resuelven la hoy compleja tarea de sostener la mesa familiar y para mal de a quienes es poco probable sustentar su alimentación con los precios de los productos. Cuestionable el asunto de casi nada propiciar el pago del servicio mediante los canales digitales. Un objetivo que este año cobró fuerza en las prestaciones de servicio, aún con cierta reticencia por parte de algunos cienfuegueros. No en todos lugares puedes tener acceso a bienes o servicios con tarjetas. No, no manejo muy bien ese problema. No tengo tarjetas tampoco en estos momentos. Y toda la vida he pagado con dinero. Lo otro no me gusta nada. Eso es un invento para la gente nueva. Yo soy cuajiro, yo no sé ni andar con tarjetas. A mí me gusta tener, yo ni guardo dinero en el banco ni a los míos abajo en la cama y tú me pagas y yo te pago. Si cada vendedor de estos medios, ya sea el cooperativista, el privado, tuviera los medios para poder pagar en efectivo y las transacciones fueran efectivas con el banco, sería una maravilla. Pero yo creo que de ahí al resultado, a un buen trecho todavía, nos queda mucho por trabajar para lograr ese resultado. Por su parte, para los vendedores, emplear los canales digitales es un problema. ¿Pero no está visible aquí en su venta los códigos? No, cuando el cliente me la pide. Si tú vienes o no tienes el efectivo y tienes la tarjeta, yo la cobro por la tarjeta. Te doy mi tarjeta y me la paso. ¿Qué le es más factible para sus operaciones bancarias? No, ahí sí... Bueno, quiero decirle, ¿qué le es más factible? ¿Manejar dinero en efectivo o que su dinero esté en una tarjeta, en una cuenta? Eso es un poco que en todos los lugares, no se puede... Hay lugares que admite tarjeta, hay lugares que es en efectivo. Cuando se compra a través de un país, ¿qué es en efectivo? No hay condición ahora mismo en estos momentos con la cola que no... ¿De qué manera puedo trabajar así? Con transferencia, con todo. Es mejor recogerlo así, después le hacer depósito en el banco y este es más factible. Recoge el dinero y va y lo depositas al banco. ¿Tienes establecido ya con el banco el periodo de depósito? Sí, por supuesto. El porciento que se paga al banco, todo, tienes que ir a hacer depósito porque esas mismas tarjetas hay que hacer compras, hay que hacer todo. Este fin de año el pueblo de Sin Fuegos aspira a un suceso que cumpla con las expectativas de una tradición que es festejar en familia los últimos días, esta vez de 2023. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Gracias a nuestro equipo de exteriores, en especial al colega Boris García Cuartero que hoy casualmente retoma su labor de director de la revista Impacto. Y durante la pausa nos llegaban ya algunas preguntas de nuestros televidentes vía telefónica, vía aplicación y hay una que tiene que ver precisamente Junieski con lo que estábamos viendo proceso de bancarización. Esto se mezcló perfectamente con la feria y el proceso de bancarización que hemos dicho aquí que es largo, queda mucho camino sobre todo para que la gente entienda por qué es necesario los pagos electrónicos. Y yo quisiera, esto no llegó por los televidentes sino por mí, hacen ustedes hincapié en que los productores, los vendedores que pertenecen a la agricultura utilicen los pagos electrónicos. Sí, nosotros primero decirle que discutíamos un día pasado que hay que seguir preparando nuestro sistema de la agricultura para enfrentar esta importante tarea. Ah, lo que hay que estar estudiando también en cada uno de los lugares, cada uno de las situaciones de nuestros productores porque como bien se decía hoy tenemos condiciones en algunos productores que lo pueden hacer. Hay otros que hay que prepararlo más. Yo creo que esto es un combate que tenemos día a día y que tenemos que continuar y lo ganamos en la preparación que seamos capaces del propio sistema de la agricultura de preparar a nuestros campesinos y a nuestros productores. Hace más, una de las preguntas que nos llega vía telefónica. En las ferias de fin de año lógicamente habrá cerveza, dice este televidente, pero ¿se tiene previsto o tiene conocimiento de que exista cerveza a granel? No, en estos momentos no se sabe. En estos momentos no se sabe. Además, estamos todavía con varios días de antelación. Es posible, se está haciendo la gestión y creando las condiciones para que en ese momento tratar de llevar a la población la mayor oferta posible. Y hay una pregunta que es para ambos y es una realidad latente. Desde Pueblo Grifo dicen en la Calzada de Dolores y en los barrios habrá presencia de mayores ventas del Estado que los particulares. Se ha hecho habitual que los nuevos actores de la economía se han sumado a estas ferias que se hacen tradicionalmente los fines de semana y es real que en ocasiones vemos más ofertas de estas MIPIMES o como se llaman en este sentido que en el propio Estado. ¿Cómo se ha manejado para estos días del año? No, realmente en la Calzada de Dolores la feria que se da en fin de año es distinta a la que damos tradicionalmente todos los sábados. Porque la que damos todos los sábados la damos por Consejo Popular es decir, se distribuye todos los municipios de la provincia en cada uno de los Consejos Populares de esta provincia y eso trae consigo que por tradición la Calzada tenga una mayor concurrencia de estos concurrentes que usted ha explicado. Pero la de fin de año es distinta porque la hacemos todos los territorios. Se hace ahí y hay más presencia estatal que es donde queremos partir por eso yo le explicaba de todos los cultivos que tenemos porque es una realidad hoy lo que tenemos con los precios y desde el punto de vista estatal podemos nosotros con altas producciones poder cumplir esos precios que hoy tenemos concentrados acá en la provincia y sería el combate principal de la agricultura. Un televidente agradece no todos son quejas agradece que después de los precios topados anunciados recientemente ya hay más presencia de algunos productos a esos precios en los barrios yo he sido testigo por lo menos las últimas semanas de mayor cantidad de camiones en Pueblo Grifo con esos precios de a 15 pesos el bonito etc. Agradece también las tradicionales cenas que organizan los restaurantes en fin de año pero pregunta usted habló de las ofertas de la comida típica si también serán revisados para esos días los precios también estamos estamos haciendo todas las gestiones es decir que estamos creando las condiciones para satisfacer a nuestros clientes están creadas las condiciones hoy siempre y cuando siempre va a existir la oferta y la demanda va a existir algunos productos se va a adquirir productos de gestión y siempre buscaremos la forma de satisfacer más los precios tratar de que no sea un precio sin que de pérdida tampoco pero de que no sean precios que sean precios abusivos y en este aspecto su delegado Dagmaris entiendo aquí Muñoz tiene una inquietud con los precios de fin de año pero específicamente con un producto que es muy perseguido en esta fecha y que hoy está a precios astronómicos ¿se topará el tomate para que llegue a la mesa de los cien fuegueros? Bueno nosotros el tema del tomate lo estamos revisando porque el tomate hicimos una estrategia desde la provincia y los propios municipios con que exista la presencia del tomate en este fin de año y si vamos a concentrar el precio del tomate lo estamos evaluando no lo decimos todavía públicamente porque estamos evaluando según la ficha de costo según cada uno porque también tenemos que pensar en que el pueblo le llegue lo más barato posible estos productos pero que no pierda el producto entonces estamos haciendo un estudio pero si va a ser concentrado el precio del tomate yo le decía antes de entrar a Cebal que tendríamos una parte con usted y no solamente para hablar de fin de año así que ahora Cebal me va a permitir un intercambio suyo y mío y es porque hemos divulgado por nuestros medios de prensa la campaña de frío hemos divulgado también la mayor cosecha de papa de los últimos 10 años ¿qué se espera para estos primeros meses del año y cómo será la repercusión en la mesa de los cien fuegueros? Bueno, primero la campaña de frío como bien usted decía garantiza la comida el 66% de la comida del año próximo año nosotros hemos trazado una estrategia desde acá desde la provincia la cual va encaminada que este año tiene 1100 hectáreas más que la campaña de frío del año anterior es decir que sabemos todos los problemas que tenemos de insumos por eso decidimos sembrar más área acá en el territorio y también tenemos varias estrategias con cultivos los cuales permiten en los momentos actuales un mayor rendimiento es decir estamos trabajando fuerte el plátano extra denso es decir una forma de sembrar el plátano que con menos insumos traigamos más producciones más rendimiento del plátano estamos trabajando fuerte el tema de la yuca un cultivo rústico y un cultivo que realmente dura es decir lo tenemos un almacén ahí bajo tierra y lo podemos estar trabajando hay una estrategia trazada a la provincia para que el próximo año sea un año de más producciones agrícolas que años anteriores que en la provincia usted se refería al tema de la papa si es una realidad este es el año de hace 10 años para acá que más papas se siembran es decir la empresa principal agrícola que tenemos acá va a estar sembrando alrededor de 560 hectáreas de tierra es decir eso es números históricos en la agricultura sin fuera hoy están todas las condiciones creadas es decir los otros cultivos tenemos que decir que no tenían eso del fertilizante los herbicidas los insecticidas hoy para la papa realmente lo tenemos todo garantizado ya tenemos una parte es decir la papa nacional ya la sembramos el día de ayer recibimos ya la primera parte de la semilla importada y ya se está trabajando en la provincia hay un buen ánimo en el colectivo trabajador hay un buen movimiento de tierra son fuerzas fortalezas que hoy tenemos para tener buenos resultados en la papa y creemos que realmente este año haya un poco más de papa para el pueblo sin fuego antes de despedirlo hay una pregunta que la responden con una sola palabra si desean hay escepticismo y lo tengo que decir así por todo lo que hemos pasado en los últimos meses con los alimentos son optimistas de cara a la feria del fin de año si nosotros hemos trabajado el año para que lo del diciembre sea un año es un mes festivo realmente no sin fuero y entremos al triunfo la revolución con más ánimo de seguir copiando en el sistema de la agricultura estamos seguros de que vamos a brindarle al pueblo sin fuero una buena feria ojalá así sea para el fin de año además incorporamos también que quizás se nos haya ido el sistema de atención a la familia los asistenciados esas personas que reciben una atención están creadas las condiciones para esos días del fin de año reciban una cena diferente por completo pues yo en primer lugar les deseo a ustedes que todo salga perfecto para que todos nosotros también podamos pasar un fin de año como lo merecemos gracias por estar con nosotros éxitos en lo que viene y usted manténgase con el programa de mayor impacto en nuestro canal quizás el hecho más relevante en la transformación del comercio local ha sido durante este año el uso de los canales digitales para el pago del servicio o la extracción de efectivo mediante caja extra para los clientes es satisfactorio porque así no tienen que hacer mucha cola en el banco llegan aquí sacan su efectivo y bueno se van satisfechos y complacidos si los clientes sacan aquí a través de transfermóvil y de QR hacen su pago y ya el que no trae el efectivo tiene el derecho de pagar por su baja extra o por el transfermóvil eso es un algo bueno que han hecho porque te evitan las colas que existen en los cajeros en nuestra ciudad y por aquí es un método bastante factible bastante rápido tiene una cuota que es hasta 5 mil pesos pero es mejor que ir a un cajero allá arriba porque te evitan las colas que a veces son bastante desagradables y aquí es bastante factible y si bien la escasez de dinero ya no es el grave problema de hace unos meses atrás la posibilidad de extraerlo en el barrio se lleva todas las ventajas la gente la utiliza para pagar los mandados en pago en línea que es más efectivo le hacen un descuento del 3% aquí vienen consumidores que pagan su canasta básica por el transfermóilo por el zona son muchas personas quienes lo hacen o digamos que es la menor parte en toda la unidad vienen bastantes consumidores a hacer ese tipo de pago como obra humana al fin se trata de perfeccionar un sistema que prueba beneficios para los consumidores si desea orientarse y estar informado este es el camino revista impacto con la visión de la realidad tema esencial en nuestra sociedad hoy la bancarización otra vez gracias a nuestro equipo de exteriores y doy la bienvenida ahora en el set de impacto a dos conocidos directivos de nuestro territorio siempre que se hable de productos canastas básicas etcétera estarán presentes estos dos amigos de Perla Visión doy la bienvenida al ingeniero Víctor Hernández Cruz director general de la empresa mayorista de alimentos en Cienfuegos y al licenciado Águedo Madruga Torreira director comercial del grupo empresarial de comercio en la Perla del Sur a ambos gracias por estar con nosotros y lógicamente ya lo ha anunciado la agricultura y el engar ya anunciaron que va a pasar según sus responsabilidades los cubanos los Cienfueros en particular estamos preocupados también por el completamiento de las canastas básicas por qué vendrá en el mes de diciembre en los últimos años hemos tenido refuerzos importantes para estos días qué ocurrirá esta vez qué está previsto bueno realmente explicarle Carlos y a los televidentes y darle la buena tarde a todos los compañeros realmente ha sido un año bien difícil dejemos reconocer yo llevo varios años en este sector y ha sido un año complejo pero realmente hay perspectiva que después Edi le va a explicar lo relacionado con los productos secos de la mayorita que en los últimos meses hemos tenido que fraccionar la canasta básica y prácticamente el día primero no hemos tenido todos los productos en nuestras bodegas pero sí se hace un esfuerzo extraordinario para que nos llegue con la mayor brevedad posible de tiempo los productos a nuestros consumidores estamos hablando de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses pero antes de caer en eso yo quisiera volver a preguntar ¿hay previsto alguna distribución especial como en los últimos años para los últimos días de diciembre? mire hoy comprometernos con hablar aquí de productos específicos no sería correcto porque todavía quedan hay incertidumbres hay cuestiones que se están evaluando hay gestiones que se están haciendo pero sí le puedo explicar y comprometerme que realmente hoy todos los suministradores y prestadores de servicios de nuestra provincia es decir los productores se está haciendo un gran esfuerzo por ellos para poner la mayor cantidad posible de productos en este mes de diciembre a partir de las producciones locales hoy hay todavía cosas que hay que definir precios que hablar cantidades por eso no precisamos productos y pedirle a los compañeros a todo nuestro pueblo que se informen por los canales oficiales hay hay Carlitos hay varias versiones que se están dando fundamentales en las redes sociales y realmente no es todo lo que se va a ofertar y no es todo lo que se dice en esta red pedirle a los compañeros que en los próximos días en las próximas semanas porque hoy hoy prácticamente estamos terminando noviembre casi siempre esto se organiza después del 10 de diciembre que es cuando más fuerza acogen los productos pero si realmente vamos a informarnos por los canales oficiales que tenemos acá en la provincia o sea que queda claro que los listados de productos que se han visto en estos días en las redes sociales incluidos con precios que si carne de cerdo que si helado que si queso nada de esto es oficial y habrá que esperar a que se tomen las decisiones a nivel de consejo de la administración provincial oficialmente hoy no ha salido decir la gama de productos que se entregarán si repito se está haciendo un gran esfuerzo por todos los productores y suministradores de la provincia y si va a haber productos para la población por eso no hablo específicamente de productos ni precios hoy porque estamos en los primeros días diseñando pero si se informará a nuestro pueblo todos los productos que llegarán en el fin de año Edi Víctor decíamos que algo comenzó hablando de lo que ha ocurrido en los últimos meses vamos a enumerar algunos de esos productos lo que ha ocurrido yo le decía también antes de entrar que ya yo no sé si mi aceite es de julio si el chichero es de abril o si el arroz de mayo porque de verdad ha habido dificultades y como lo decía hemos tenido que dividirlos darlos en una fecha en este instante que ocurre que ha ocurrido sobre todo con los principales productos los acostumbrados y que hay en este momento si buenas tardes reiterada como decía compañero Aguedo el año 2023 ha sido el año más tenso que ha tenido la mayorista de alimentos que es la principal proveedora de productos secos a la población de los últimos años indiscutiblemente a partir de toda la situación financiera y el crecimiento del bloqueo hemos estado pasando por situaciones bien difícil y más en la provincia de Cienfuegos que hay una costumbre de que todos los días primero en la red del comercio estuviesen todos los productos tenemos que decir que hemos tenido la ventaja también de que la presencia de la ministra nuestra en varias mesas redondas ha dejado claro la situación y cuál ha sido la causa que ha provocado la entrega partida de algunos productos o la entrega de las días de algunos productos y felizmente en la asamblea nacional al final de año se va a hacer una explicación bien minuciosa del tema dentro de los productos que históricamente habíamos puesto siempre el día primero está el arroz que ya en varios meses se ha entregado de forma fraccionada tenemos que decir que ya en el mes de noviembre se lograron culminar las siete libras de arroz para toda la población y recordar que en el transcurso del año se han dado dos donativos de arroz de una libra que también ha venido a reforzar la entrega de esta canasta ya en Concaras a diciembre tenemos que decir que la población no puede sentir tanta preocupación hay garantía de que se van a entregar en el mes de diciembre las siete libras aunque bueno no van a amanecer mañana ya primero en la red el arribo de ese producto está entrando al país entre el cinco y el diez pero se tomarán decisiones si puede ser antes y nosotros de forma inmediata cumpliremos estas decisiones que tome el país en el caso del producto gran se ha logrado la estabilidad de este producto de diez onzas en cápita cada poblador como está previsto en la política de distribución y se garantizó hasta el mes de diciembre de la diez onzas en los primeros meses del año se garantizó con frijol y se entregó el chichar adicional ya en el resto del segundo semestre se ha logrado garantizar con chicharos pero se ha entregado la política de la diez onzas de este producto el aceite que ha sido un producto que ha estado constantemente atrasado el país garantiza y la provincia garantiza entregar el de octubre que hoy en noviembre no ha llegado pero ya el barco está en el país se descarga por camagüey o por regla y este producto se entregará en el mes de noviembre de forma inmediata una vez que arribe de forma inmediata se entregará y como se explicó en la mesa redonda el país está en condiciones de garantizar octubre noviembre y diciembre esto lo digo porque a partir de que el ministro de la alimentaria lo explicó nosotros tenemos ese compromiso de entrega una vez que ellos nos lo hagan nosotros el producto café que también ha tenido inestabilidad se entregó en octubre ya en el mes de noviembre se ha entregado una buena parte de la población en la noche de hoy y las primeras horas de mañana la fábrica torrefactora de la provincia culmina la producción de los municipios de cruces de laje palmira de forma inmediata también lo entregaremos y entre hoy y mañana estamos culminando una parte de sin fuego que está en distribución de esta forma también se entrega el café de noviembre y diciembre a partir de las entregas de materia prima y de la producción nacional la provincia cuenta con la otra materia prima que se le incorpora el café la compota que en aquel entonces que estuvimos por acá fueron los primeros meses del año bien comprometido la productora a la estancia logró ponerse el día y ya en el mes de diciembre vamos a entregar la décima vuelta de compota cumpliendo con la política y la per cápita que está previsto para la población estos son los principales productos que hoy la canasta viene circulando se han entregado también los productos que se conocen controlados liberados en un primer semestre del año y para este final de año los productos que se decida por la agricultura como explicaban ellos con el esfuerzo que están haciendo y cuando se divulgue la cantidad de las per cápitas también circularán controlados liberados por la red mayorista Eddie quiere decir que cuando usted dice decisión del país entregar octubre noviembre diciembre aceite y café es que en el mes de diciembre pudiera yo recibir tres cuotas de aceite no pudiera recibir en el mes de noviembre o hoy en diciembre una ya hoy la garantía del barco de aceite estaba en Camagüez ya empezó la operación ahora eso es a través de ferrocarriles nos entran las ferrosas internas pero si está la garantía de la norma per cápita de octubre noviembre diciembre hay otros productos hay otros productos como la leche sobre todo de los niños de los ancianos de los enfermos el pan que han tenido muchísimos problemas también la leche adhesora 12 de la noche 3 de la mañana lo hemos vivido en este sentido ¿qué ocurre? Eddie explicaba los productos secos como mencionamos nosotros técnicamente pero realmente la canasta básica incluye otros productos usted empezaba por la leche un producto básico bien difícil viene ahora la seca está comenzando la seca que es más difícil todavía la producción de leche pero si podemos decir hubo una decisión del país por la situación de la leche en polvo de la importación que se redujo la leche de 0 años a 6 meses y de 7 meses en adelante la leche fluida o directa de los campesinos podemos decir que ya en la provincia está la leche hasta el mes de diciembre completo ya está en la provincia la leche en polvo de los niños de 0 a 6 meses que es una cuestión bien compleja porque son niños muy pequeños y realmente tienen que tener mucha protección en este sentido pero podemos tranquilamente informar aquí que ya la leche está en la provincia la de mes de diciembre completo y unos días para iniciar el próximo año es decir es una tranquilidad sí decir con relación a la leche fluida es muy tensa los últimos días han sido muy tensos hubo unos días atrás como usted decía llegando a deshora hubo también roturas allá en el lácteo que nos complicó un poco se pidió un máximo esfuerzo a nuestros productores a la agricultura y se ha estabilizado un poquito en los últimos días pero podemos decir que vamos a enfrentar una etapa bien compleja a partir de ahora con la leche fluida porque realmente el país no tiene la leche en polvo suficiente o la necesaria problema tema de importación y siempre en estos meses un por ciento antes de leche se completaba con leche en polvo este año no la contamos por eso estamos pidiendo un máximo de esfuerzo en todas las reuniones con los agricultores ahora está comenzando el proceso de contratación del próximo año pero se está tocando esto con los campesinos a ver si logramos la mayor estabilidad posible hoy hay provincias que ya no han podido cumplir la política de distribución nosotros todavía la estamos cumpliendo pero es un reto lo que se nos avecina en los próximos días yo les propongo a ustedes a nuestros amigos televidentes otra pequeña pausa manténgase con el programa de mayor impacto en Perla Visión Música Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Continúa la revista Impacto de hoy, dedicada a las celebraciones del fin de año y los insumos que pudieran tener los 100 fuegueros para celebrar estas jornadas. A ver, hace un rato tenía aquí esta llamada y la estaba dejando para más adelante, porque ya aclaramos que todavía no se han tomado decisiones a nivel de provincia de los productos que pudieran ser distribuidos extras por los días festivos. Y esta persona dice que hay que tener siempre presente la equidad en la distribución y lo dice porque es cliente de la bodega El Damují, se suman también el Mercado de Arizona y Segunda Perla, creo que dice aquí, que el año pasado no recibieron ni el helado ni la crema de chocolate. Sabemos, hicimos un programa al inicio del año y todavía había algunas bodegas, repartos que no tenían todos esos productos y lamentablemente a estos lugares nunca llegó. Creo que es buena la aclaración porque los estudios que se están haciendo para distribuir, tenemos que estar convencidos de que los productos lleguen a todos los 100 fuegueros. Tiene razón el compañero que explica eso. Imagínense, todos los días casi nosotros todavía recibimos llamadas con estos asuntos. Por eso les decía que hoy se está evaluando para cuando uno tome una decisión realmente llegue y no nos pase más esta experiencia negativa que tuvimos, que fue un año en que se repitieron varios productos y hubo mucha satisfacción, pero también hubo mucha insatisfacción con el tema del helado y la crema de bombón. Por eso en estos momentos yo le explicaba, no tomaron la decisión de explicar aquí, pero sí explicaremos los próximos días, ¿no? Cuando hayan la precisión para que... Y él decía que debía ser equitativo. Pueden estar seguros que prácticamente todos los productos que se entreguen se van a entregar de forma equitativa. Pues nuestro guionista y hoy también director tendrá entonces que mover un poco su plan temático y cuando se tomen estas decisiones, ser nosotros, la revista Impacto, el primero en informarlo a los 100 fuegueros. En Cartagena, Marcial Suárez aclara, Edi Víctor, estamos seguros de esto, lo vivimos, que no ha habido cárnicos desde octubre ni en noviembre. ¿Qué ha ocurrido? Y también desde Junco Sur, que pueden abordar también el tema de los huevos y el azúcar. Como le decía, hay varios suministradores. Otro es el CAN, para empezar por los huevos. Hay una decisión que es bueno informarla acá hoy. Se ha informado por otros medios, pero todavía exista mucho desconocimiento o poca información. El huevo es un producto que es balance nacional. El huevo de nuestra provincia a veces se mueve a otras provincias y de otras provincias se mueve a Sinfogo, atendiendo al nivel de producción. Y se decidió el país, atendiendo al balance este del país, entregar siete huevos en los meses de noviembre y diciembre. Ya en el mes de noviembre, tres municipios recibieron, o casi tres, porque hay un municipio, en el caso de Sinfuego, que se ha dado una parte de nada más, y en diciembre van a recibir los otros cinco municipios. Es decir, tres municipios recibieron siete huevos, no cinco. Y ahora en diciembre, el resto de los cinco municipios van a recibir siete huevos. Esa es la decisión que hay con esto. Ahora, con los cárnicos, es una realidad. Los cárnicos tienen dos materias primas fundamentales, o dos productos fundamentales. Uno es la carne de re, que es a partir de la agricultura de nuestra provincia, y el pollo. Podemos decir que el pollo es un tema de importación que tiene hoy bastantes limitaciones en el país. Por eso es un poco, todavía hay una incertidumbre con lo que va a pasar con el pollo en el país, porque realmente hay problemas hoy de importación. Con la carne de re, existe la carne de re suficiente en esta provincia para cumplir los compromisos para lo que está destinado. Es decir, niños de 0 a 6 años, las dietas, las embarazadas. Si realmente hay un pequeño atraso en la provincia en el mes de noviembre, que debemos rescatar, como es la zona de Cartagena, algunas zonas aquí en Sinfuego, debemos rescatarlo ahora en la primera semana de diciembre, y automáticamente empezar la distribución de diciembre, porque la materia prima, que es decir, el ganado, existe en la provincia y existen las condiciones para cumplir. Es decir, este otro suministrador que se debe cumplir. Yo quiero, antes de preguntarle, de Víctor, por el azúcar, que sé que es un tema que también está complicado, yo quiero aclarar o llamar a conciencia de que mencionabas, hay lugares de otros municipios. Y también hubo insatisfacciones porque no todos aquellos productos que pudimos disfrutar los cienfogueros de la cabecera llegaron a los municipios. Usted lo explicaba en un momento determinado aquí, que había algunos para toda la provincia y que en otros. Los consejos de la administración municipales tenían que hacer esas gestiones y que cada municipio tenía la autonomía para resolverlos. Yo quiero, una vez más, llamar a esa autonomía, que funcione esa autonomía, porque hubo territorios donde de verdad los productos fueron muy pocos y algunos nunca aparecieron. Creo que si estamos llamando la autonomía de los territorios, hay que hacerla cumplir. Tema del azúcar, Edi Víctor. Sí, a ver, como bien explica el compañero, el tema del azúcar también ha sido un tema complicado en el año 2023. No obstante, se ha logrado garantizar hasta el mes de noviembre la política aprobada. Recuerden que en los primeros meses del año se entregaba azúcar blanco. El refino y azúcar crudo. Ya después, a partir de la disponibilidad, la refino solamente se entregó para el consumo social bien dirigido a hospitales y la producción de las farmacias y se continuó con la crudo. Para el mes de diciembre, el país garantiza las 4 litras de azúcar. En este minuto, el 80% de la población ya tiene el azúcar. Y los compañeros de Terno Azúcar, de conjunto con la mayoría de alimentos, hacen un esfuerzo encomioso para que pueda arribar a nuestras almacenes. Como explicaba el compañero, una parte en Cienfuegos, aproximadamente 60 toneladas, una parte en Aguada, que está en el orden de 8 toneladas, y una parte en Abreu, que está en el orden de 19 toneladas, llega a la provincia. Y sobre los primeros días del mes de diciembre pudiéramos complementar las 4 litras. Pero este mes, a diferencia de noviembre y octubre, que entregamos 3 litras per cápita, vamos a garantizar 4. Y como estamos acostumbrados, la provincia de Cienfuegos, este año también cumplirá su zafra y podremos entregar establemente la azúcar en el año 2024. Lo cierto es que, como han dicho ustedes y nuestros anteriores invitados, estamos viviendo momentos bien difíciles. Y ojalá algún día podamos volver a contar con una cuota completa desde el primer día del mes. Sabemos que están haciendo esfuerzos y creo que todavía tenemos que hacer más. Y unir porque esto es una batalla multisectorial, donde muchísimos más pudieran aportar a esta labor. Yo... Disculpe, quisiera de modo informativo. El país, la provincia y el país, ha garantizado 4 vueltas al sector vulnerable, embarazadas y bajo peso. En el mes de diciembre, el país hace unas horas nos aprobó la quinta vuelta de entrega gratuita de productos como el arroz, las pastas, la azúcar, la sal y la sardina en una per cápita que se conoce en cada municipio. Y en el mes de diciembre se va a entregar la quinta vuelta a este sector de la población. Me hace la seña de que no queda tiempo para más, pero esta pregunta sí, desde el plan turquino, que no dan aceite desde julio. En el plan turquino se ha garantizado la cosa igual que en la ciudad. Y en ocasiones adelanto ante la ciudad. Lo que pasa es que en el mes de agosto y septiembre, el país decidió por disponibilidad no entregar. Y en octubre, noviembre y diciembre, repito, sí se garantiza. Bien. Muchas gracias a ambos por haber accedido a nuestra invitación. Los exhorto a que cuando estén tomadas esas decisiones, se acerquen. Y que sea aquí donde se den en primer momento. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perla Visión. La cita como siempre el próximo jueves. Soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando. La cita como siempre el próximo jueves. Gracias por ver el video